Vamos a seguir con el coro de la compañía de María la Enseñanza. Damos un aplauso. Vienen acompañados por su director Joaquín Rodríguez Párez Castresana. Un aplauso para ellos. Vienen acompañados por su director Joaquín Rodríguez Párez Castresana. Vienen acompañados por su director Joaquín Rodríguez Párez Castresana. Vienen acompañados por su director Joaquín Rodríguez Párez Castresana. Dejad vuestros problemas afuera, que aquí se habla de ilusión. ¡Wow! ¡Dios ha nacido! Así que la vida es fiesta. Comemos turrón y hasta compartimos regalos. Por el queso y mi gran, y mi gran, y mi gran. Por el queso y mi gran nos vamos a tocar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!